Si nuestro amor se acaba, si nuestro amor termina... Francisco, Francisco, despierta. Francisco, despierta, una emergencia, te necesitan, despierta. ¿Qué pasó? No vaya a pasar como cuando dejaste morir a Ricardo por andar de borracho. ¿Qué pasó? Levántate, el ingeniero sufrió un accidente, te necesita. ¿Qué? Hombre, ¿qué no me oyes? Vístete. No empiezas a darme órdenes. ¿Qué pasó? Ay, levántate. Parece ser que alguien se cayó del caballo. No puede ser, no puede ser, del caballo. A estas horas. ¿Quién puede andar en un caballo a estas horas? Fue el ingeniero, ¿no? Se le pasó la mano. Hombre, ¿cómo cree, doctor? Que fuera la primera vez. No, lo que pasa es que la señora salió bien enojada en el caballo. Salió y, pues... Ustedes todos sabemos que monta re bien, ¿no? Pero, pues, igual se le pudo haber espantado al animal. A mí lo que me preocupa... Es la baja presión que tiene. Esto implica que si hay una herida interna... Esta herida puede complicarse y... ¿Y qué, doctor? Y ser fatal. ¿Qué me está diciendo? ¿Cómo que fatal? Lo más conveniente... Es trasladarla inmediatamente a Guadalajara. Es que si le llega a pasar algo... Yo fui el que la traje aquí. Fui yo. Voy al pueblo. Hola. Ay, no me digas que te da pena que te vea desnudo. No. Solo quiero que respetes mi espacio. Ay, no me trates así. Yo te quiero mucho. Virginia. Voy a bañarme. ¿Me dejas bañarme contigo? No. No seas así. Virginia, mis papás. Ay, mis papás. Ya estás grandecito, ¿no? Yo sé que lo que usted quiere saber, padre, es lo de Verónica. Pues, francamente, me sorprendió mucho que la trajera. Que la trajera como su esposa. Entonces, usted sí se dio cuenta cuando la conoció, igual que yo. No puedo negar que cuando supe su nombre, Verónica, y que se apellida Fernández Negrete, pues... Ya vio, padre. Yo fui derechito y la encontré. Lo que pasa es que usted solo tenía dos datos. Una de... Y la certeza de que Ricardo la había conocido en la casa de la familia Fernández. Bueno, ¿y le parece poco? Muy poco. Es ella. Sí. Sí, para que sepa lo que se siente. Para castigarla. Y es justificado por cruel que le parezca. ¿Justificado? Sí, padre. Y no crea que fue tan fácil. Ya me lo imagino. No, padre. No es por las razones que usted está pensando. ¿Ah, no? Yo no soy de estar haciendo estas crueldades, padre. Pero ella me quitó a mi hermano, ¿me entiende? Él murió por esa mujer. Así que ella es tan mala que provocó el suicidio de Ricardo. También es la culpable de haber hecho que usted tomara venganza con mano propia. Y es la culpable de que usted le haga daño. Déjame en paz, padre. Por eso no podemos hablar. Porque usted no puede entenderme. Usted y yo no somos iguales. Afortunadamente. Sí, tiene razón. Y antes yo podía sentirme orgulloso de nunca haberle hecho nada a nadie. Pero ahora, ahora después... Ahora ha caído usted en su propia trampa. Le ha hecho daño a la mujer que más ama en la vida. ¿Qué está usted diciendo? Lo que escuchó. Verónica no solo es la mujer que más quiere en la vida. Verónica es el ser más querido para usted en el mundo. Ay, padre, por favor. ¿Qué va a saber usted de lo que es amar a una mujer? Yo sé lo que es amar. Pues yo no la amo. La odio y la odio con todo el alma. De modo que se está culpando cuando en realidad ella se cayó del caballo. Ha mandado a traer un helicóptero, cueste lo que cueste. Pero, hombre, si sería más fácil dejarla morir. Nadie lo va a acusar. Todos sabemos lo que pasó. Y aquí no hay medios para curarla. No puedo quererla a ella, padre, no a ella. Recuerde. Ella abortó el hijo de mi hermano Ricardo. Y no solo eso. Lo estafó. Ella acabó con sus ilusiones. Con su vida. Con su descendencia. Le parece poco.